Dispará, Manuel. Dale, dispará. Dispará o bajá el arma. Acompáñeme, vamos a la canadita. Santo, ¿qué pasa? ¿Costa lo volvió a convencer? Está con él ahora. ¿Ah, sí? Sí. Bien. Señorita Guerrico. Dame esa carta, Amanda. Y correte. No es el modo, Manuel. Dámela, te digo. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a matar? ¡Padre! Vaya y cierre la puerta. No, no, no. Vaya y cierre la puerta, padre. Pensá, Manuel. Pensá. Por favor. Está cerrado. Es Misa Cristal, con Clara Guerrico. Vienen a buscarme para ir a Pozo de las Almas. ¿Padre Juan? Padre, soy santo. Estoy acá con la señorita Guerrico, que vino a buscarlo. ¿No sabrá ir? No, 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 no. Tiene que estar ahí. Padre, soy Clara Guerrico. Ya voy, Clara. Fíjate cómo están las cosas, Manuel. Esta carta tiene que llegar a Pozo de las Almas. Acerca de eso no hay ninguna duda. Y la tiene que llevar el padre. Padre, no vas a matarnos frente a Clara y el sacristán, ¿verdad? Vaya a abrir la puerta, padre. Vaya. Bien, mamá. Bien. Estás empezando a pensar. Estábamos terminando una pequeña reunión con la señora de Jaure y el intendente. ¿Qué pasa, padre? ¿Lo están presionando para que le entregue la carta? No, Clara, no. De ninguna manera. Al contrario, vinimos a ofrecernos a llevarlo al padre a Pozo de las Almas. Solo que nos dijo que ya había quedado con vos. Sí. Sí, sí. Quizás sería conveniente que la carta la tuviera la señorita Clara Garrico hasta que la entreguemos en Pozo de las Almas. Vamos, Manuel. Que tengan muy buen viaje. Es muy amable. Adiós. Padre. Dígame la verdad. ¿Lo estaban presionando? ¿No? ¿No? No sé para qué pregunto. ¿Vamos? Quisiera antes organizar algunas cuestiones que tienen que ver con la iglesia, con misa cristán. ¿Podría esperarme en el auto o si no? Sí. Apúrese, padre. Santo, gracias, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Por qué te encerraste? Me pidió la señora de Jaure y que cerrara la puerta con llave. Pará. ¿Qué hacía ella acá? Me vino a salvar la vida, hermano. Costa sacó un arma, me apuntó la camisa. Y esta mujer se puso adelante. Pará, 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 pará. ¿Pero qué hizo lo que hizo? ¿Ya juega para Costa? Se puso adelante mío. Y Costa estaba con un arma, hermano. Y menos mal que no entró Clara y menos mal que entró ella. Se puso adelante, me defendió, vos no sabés cómo lo enfrentó Costa. No digas pavada. Si te salvó fue por Costa, no por vos. Por favor. Pará, pará. ¿Cómo seguimos, Coraje? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Esa carta no puede llegar al juzgado. No, no puede llegar al juzgado. Ustedes nos van a interceptar antes. Tenés que ir a buscar la mecha. Agárrenos antes. Oíme, de más está decirte que Clara tiene que pensar que estos hombres son de Costa. Sí. ¿Y con los hombres de Costa qué hacemos? Porque Costa nos va a mandar a los matones seguros. Lleguen antes. A Mecha le va a encantar. ¿Sabe que te vas a Pozo de la Salma a comprar a la Guerrico? Santo, no le des más cuerda. No hace falta, de eso te encargas vos. Anda, anda. Anda que la Guerrico se debe estar comiendo el volante, anda. Santo. ¿Qué? Decíle a Mecha que esta vez no le pegue. ¿Cómo le va a pegar? Y cuídate. Vos también. ¿Y eso? Parece que está accidentado, ¿no? Esperá, espera, Clara, espera. ¡No, no! ¡Sabía! Esto era para saltar, no para pegar. Agradecés que no le pedí un tiro. ¿Qué está pasando, Mecha? Agradecés que no te lo pegué a vos. ¡Santo! ¿Me podés explicar? Che, en lugar de pelear, me podrían haber dado una mano, ¿no? No, perdona, no, no. Siempre me hacen lo mismo, ¿viste? Vayan a Pozo de las Salmas. Dejen la camioneta, vuelvan como puedan. ¡Ya, ya! Esta se va a despertar enseguida. ¡Ay, flojita, déjala! Arranquen y vayanse. ¡Suerte! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, padre! ¡Padre! ¡Padre! ¡Padre, ¿está bien? ¡Ay, Clara, por Dios! ¿Sí? ¡Ay, por Dios! La camioneta, la carta, la carta, la carta, Clara. Sí, padre. No. Deje, padre, déjela. No, vamos a juntarla. Yo sabía que esto iba a pasar, padre. Costa nos dejó ir muy fácilmente del pueblo, es un pisera. ¿Está bien? Sí, ¿usted? Vamos a buscar un auto que nos lleve a la cruz. No, ¿qué auto, padre? Por este camino no pasa ningún auto. Vamos. Clara. Son como 20 kilómetros. ¿Sí? Vamos caminando. Vamos. ¿Está bien? Sí. ¡Ese cretino de Costa! ¿No se va a salir con la suya? No, señor. Ya me va a tener que escuchar. Le voy a tirar a la reta, al gobernador, a la policía, a Coraje encima. Ya va a ver. ¡Ah! ¡Ay! Se sigue quejando, se va a enfermar. ¡Ah! ¿Quién me manda a usar tacos? Encontré una entrada. Hay algunas herramientas, es un poco sucio, pero pasar la noche va a estar bien ahí. No, 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 ¿cómo pasar la noche? No, 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 de ninguna manera. Tomamos agua, descansamos un poco y nos vamos. No, falta poco para que anochezca. Y con estos zapatos no va a poder caminar, además se pone frío. Bueno, eh... Toma un poco de agua. Toma un poco de agua. Bueno. ¿Qué tal? Tiene gusto tierra. A ver. ¿Qué hace? Pala los ampullos. Tiene gusto tierra. Gracias por ver el video Una buena noticia Tenemos un naranjo Están un poco amargas, pero Te dejan comer igual Gracias Gracias ¿Qué pasa? Estoy tratando de reconstruir La única prueba que teníamos En contra del asigno de Pacheco Pero es imposible Tranquila, Clara Dios nos va a ayudar Dios no puede estar en todo, padre Se murió un hombre inocente Yo no sé Usted parece que estuviera Del lado de Costa, padre Todo el tiempo Parece su cómplice Si ya no lo es ¿Sabe cuál es su problema? ¿Cuál? Para ser mujer Habla mucho Comentcalo o Mantricamente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Última Gracias ¿Qué tal está? La verdad preferiría un... un pollo con papas Padre, discúlpeme por... por cómo le hablé hoy Estaba nerviosa Estás con mucha presión, Clara Igual creo que deberías cuidarte un poco más ¿Qué quiere decir? ¿Que tengo que hacer la vista gorda y callarme la boca? Y a veces eso es lo más sano Son mujer, Clara ¿Qué tiene que haber? Yo no soy así Por más que sea mujer No soy así, no sé usted Pero yo no soy así A veces Para ayudar Hay que hacerse amigo del poder Hay que saber hacer sacrificios ¿Como el que hizo Pacheco? No Lo de Pacheco no fue un sacrificio Fue una ejecución A la familia no le va a faltar nada No, está bien, no se preocupe Estoy bien, estoy bien Te dije que se ponía fresco Sí ¿Duele? Sí Andá a dormir, Clara Vaya que mañana es un día largo Sí Sí, sí Buenas noches Buenas noches Gracias ¡Aquí estáis! ¡Pacheco! ¡Pacheco! ¡Gracias! ¡Gracias!